Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Val y hoy vengo a hablarles sobre una saga o más bien una serie de la cual soy muy fan, la cual no me canso a recomendarle a los demás, pero me di cuenta que en español hay muy poca información acerca de estos libros. Así que bueno, sin más quiero hablarles sobre mi serie favorita de romance paranormal, La hermandad de la de la negra. Ok, antes que nada quiero aclararles que este video es completamente libre de spoilers. Yo sé que a veces es un poco difícil hablar y explicar sobre series o sagas sin dar ningún tipo de información que sea trascendental, pero en este caso honestamente voy a hacer mi mayor esfuerzo por mostrarles lo interesante y lo buena que es esta saga sin que pues obviamente haya mayores revelaciones y que ustedes lo descubran en el tránsito de esta lectura. Entiendo que esta serie es bastante intimidante cuando una persona por primera vez empieza a averiguar acerca de qué se trata, cuántos libros lo conforman y la manera como debe ser leida. Sencillamente porque hasta el momento 2019 esta serie tiene publicada 16.5 libros y dentro de un mes, mes y medio se publica el libro número 17. Pero también es importante que sepan que precisamente por ser una serie cada libro es autoconclusivo, cada libro cuenta una historia con unos protagonistas y tiene su fin. La única diferencia o lo único que realmente es necesario que sepan es que debe ser leído en orden, puesto que la dinámica de escritura de esta autora definitivamente busca que con un libro tú te enganches al siguiente libro que va a publicar. Tan sencillo como que en el primer libro ella te está contando sobre una pareja en particular, pero además te está contando sobre otros personajes. Estos personajes obviamente empiezas a encariñarte con ellos sin saber muchísima información. ¿Qué sucede tú mismo como lector? Estás muy interesado en saber qué es lo que va a pasar con ellos y esta escritora te está anunciando de cierta manera que los próximos libros que vienen son de estos, de esta gente. Entonces, obviamente no las quiero asustar. No quiero que piensen que tienen que sentarse y leer 17 libros de una vez, porque evidentemente no es fácil. En mi caso, yo leí La Hermandad hace ocho años más o menos, leí el primer libro y tengo que decirles que yo sí me apuñalé todos los libros seguidos, pero sencillamente porque yo quedé completamente enamorada de la historia. Pero al principio no fue todo color de rosa y les quiero contar por qué. La Hermandad de la Haga Negra está escrita por J. R. Ward, que es una escritora norteamericana que lleva aproximadamente unos 30 libros publicados en inglés, pero se hizo bien popular precisamente por esta serie. La historia cuenta sobre seis vampiros guerreros, originalmente seis vampiros guerreros, que son los que se encargan de proteger a la raza. Estos vampiros tienen unos enemigos que los llaman la sociedad restrictiva, o así fueron traducidos en español, la sociedad restrictiva, que son los que se encargan de asesinar vampiros y específicamente son humanos sin alma. Se desarrolla en la época contemporánea. De hecho, cada año que tú vas leyendo el libro, cada año que se va publicando uno nuevo, va extremadamente actualizado y todas las cosas con que estás leyendo la historia y te va familiarizando la historia, son cosas con las que interactúas en el día a día. Teléfonos, carros, show de televisión, personalidades, presidentes. A medida que vas leyendo, de verdad, estás bien consciente de la época en que se está desarrollando toda la historia. Estos seis guerreros, como ya les dije, se encargan de proteger a su raza. Y son bien particulares desde el punto de vista como se agrupan. Ellos originalmente son siete, pero precisamente el primer libro inicia, esto no es un spoiler, inicia con el asesinato de uno de ellos. Y como de alguna manera esto los conecta de forma más fuerte, porque se dan cuenta que si pueden quizás ser vulnerables a lo que es esta sociedad, pues obviamente cada libro te va a contar sobre un hermano distinto. La dinámica de esta escritora es precisamente presentarte una pareja en particular, y al mismo tiempo te está contando historias paralelas. Estas historias paralelas de alguna manera te van a anunciar cuál va a ser el siguiente libro que va a ser publicado. Bueno, hasta ahorita tenemos 17 libros. Miento, 16.5 libros. El libro número 17 se publica a finales de abril, si no me equivoco. Y de todos estos libros, les advierto de una vez que no todos están publicados en español. La gran mayoría de ellos lo están. La gran mayoría de ellos se consiguen en toda Latinoamérica y si no se consiguen por Amazon. Y de esto les quiero mostrar más o menos cada uno, hablarles sobre sus protagonistas y darles un poquito más de información. Creo que no les he dicho que obviamente no solo es romance paranormal, sino que también contiene muchísima acción. Siempre tiene su toque de suspenso. Son libros que enganchan muchísimo. Yo me considero una fan increíblemente apasionada por la historia y créanme que yo estoy en pañales al lado de otra cantidad de niñas y mujeres que son realmente fanáticas de esta historia. Saben exactamente todo sobre los personajes. Saben todo sobre las publicaciones. Asisten a clubes de lectura sobre los libros. Porque de alguna manera cuando logras conocer esta historia también conoces a una comunidad enorme que la ama. Entonces, yo dejé que la descubrí. Que la manera como ya la descubrí, de verdad les voy a ser bien honesta, fue a través de un blog. Me acuerdo que siempre leía reseñas sobre esta chica. No puedo recordar el nombre del blog porque honestamente el primer libro de la hermandad que yo leí fue en el 2011. Y recuerdo que buscando una reseña de un libro, saben que en los blogs muchísimas veces a un lado está sobre la reseña más visitada, la reseña más comentada, la reseña más vista. Y siempre salía el primer libro de la hermandad de la Dada Negra. Obviamente, cuando yo inmediatamente descubría que era un libro de vampiros, lo ignoraba por completo. Porque veníamos del boom de los libros de Crepúsculo y ya veníamos como muy sobresaturados. Porque cuando estos libros fueron publicados en español, ya había pasado un tiempo de Crepúsculo. Para que tengan una idea, Crepúsculo fue publicada en el 2005 en inglés y en español al mismo tiempo. La hermandad de la Haga Negra fue publicada en inglés también en el 2005. Quizás fue como uno o dos días de diferencia entre una publicación y otra. Casualmente fue así. Pero en español, el primer libro de la hermandad fue publicado casi cinco años después. Entonces, evidentemente, cuando estos libros salen publicados en español, ya había una audiencia enorme que estaba agotada de leer sobre vampiros. Y quizás por esto, en Latinoamérica y en España, estos libros nunca han tenido tanta popularidad ni han sido tan conocidos como lo son aquí en los Estados Unidos. Otra cosa que les quiero decir es que, efectivamente, es una serie que abruma cuando tú empiezas a averiguar sobre ella. Porque son muchísimos libros. Pero no necesariamente se los tienen que leer de forma seguida. Les advierto que es un efecto que da la lectura. Tú lees el primer libro, inmediatamente quieres leer el segundo. Lees el segundo, inmediatamente quieres leer el tercero. Llega un punto en que quizás tienes que hacer una pausa, porque estás como muy sobresaturada de lo mismo. Quizás te das uno, dos, tres meses de acuerdo al tipo de lectura que hagas, al tipo de lector que seas. Y después, nuevamente te enganchas. De todos estos libros, les voy a mencionar los que ya están publicados en español. Se los voy a mostrar. Yo los tengo, los tengo todos. No los tengo exactamente en la misma edición, en el mismo formato. Pero eso ya es un tema de editorial. Así que bueno, ahora les voy a explicar un poquito sobre esta parte para quienes están interesados en buscarlo, sepan más o menos cómo hacerlo. El primer libro de La Hermandad se trata sobre Amante Oscuro. Que cuenta la historia sobre Rath. Rath viene a ser uno de los vampiros más antiguos que existen hasta el momento. Y uno de los más puros. Él es contactado por uno de sus guerreros. El guerrero le dice que él necesita conseguir a su hija. Él tiene una hija mestiza. En algún momento tuvo una relación con una humana y tuvo una hija. Y no la conoce. Y está consciente de que su hija en algún momento va a pasar por la etapa de transición. La etapa de transición es algo por lo que pasan todos los vampiros. Es sencillamente cuando se convierten en adultos. Pero precisamente en ese periodo necesitan ser alimentados por sangre para poder pasar por toda esta transición. Pues por supuesto, esta chica no tiene ni idea de que es vampiro porque ha vivido toda su vida entre los humanos y precisamente creo que su madre no sabía que se estaba apareando con un vampiro. ¿Qué sucede? Este hombre empieza a preocuparse sobre el momento en que su hija va a pasar por esta transición y le pide la ayuda a Rath. Rath en un principio se niega, pero después suceden una cantidad de situaciones en donde Rath se siente con la responsabilidad de encontrarla. Esta chica se llama Beth y obviamente ella va a ser la protagonista de este libro. Mi experiencia con Amante Oscuro quizás al principio no fue la mejor. Yo empiezo a leer el libro y obviamente esperaba inmediatamente un libro de romance. Cuando empiezo a ver que también tiene muchísima acción, honestamente les estoy hablando de los dos, tres primeros capítulos, decidí pararlo y pensé que el libro no era para mí. Dije, no, ahorita no lo quiero leer, ahorita no es mi momento, este libro no es para mí y lo abandoné como por uno o dos meses. Dos meses después estaba en un consultorio médico. Tuve que esperar mucho, estaba desesperada, estaba aburrida y me recordé que en mi tablet tenía este libro. Así que dije, bueno, ¿qué más? Vamos a leerlo. No me queda de otra, tengo que esperar quizás hasta tres horas por esta consulta y esto es lo único que tengo para leer, así que bueno, vamos a leerlo. ¿Cuál es mi sorpresa? Releo los capítulos que había leído antes y me quedo totalmente enganchada a la historia. Este libro, aunque ustedes no me lo crean, es el libro que menos estrellas le he dado y le di cuatro estrellas porque quizás es el más descriptivo, te está presentando este nuevo mundo, te está presentando estos nuevos personajes y tú, como lo estás descubriendo, no estás totalmente convencido de lo que está sucediendo. Además de que tiene muchísima información, tiene nombres complicados, tiene un mundo que tú no conoces y que estás apenas viendo cómo ellos viven. Entonces, obviamente, esto que se puede hacer es un poco intimidante, pero yo cuando terminé el libro quería leer definitivamente el segundo libro. Intuía de quién iba a ser el segundo libro porque, como ya les expliqué, esta es la dinámica de la autora, ella te está asomando quién es el próximo protagonista del libro. Y yo les digo que a partir del libro 2, aquí no hubo quien controlara esta situación. Hasta el momento, yo creo que a casi todos los libros les he dado cinco estrellas, menos a uno o dos en particular. Pero esos son libros muchísimo más adelantados y obviamente hay unos personajes nuevos que quizás yo no estoy completamente complacida con ellos. Quizás estos son los personajes a donde no les he dado total aceptación. Pero eso soy yo. Créanme que hay libros que quizás a mí no me gustaron tanto que a los demás les encantaron. Pero en cuanto a puntuación, todos los libros de la hermandad para mí son entre 4, 4.5 y 5 estrellas. El segundo libro, se me vienen mirando por ojos porque los tengo aquí, es este, que es Amante Eterno. Este libro te cuenta la historia de, oh my God, el que todos aman, Rage. Este es uno de los vampiros más queridos de la raza. Es uno de los más simpáticos, es uno de los más sensibles. Es que miren, pienso en él y se me sonrojo. De verdad, es un libro precioso. Es un libro que te hace llorar a mares. Es un libro que te emociona muchísimo. Obviamente también está súper cargado de acción. Eso ni siquiera se lo voy a hacer volver a repetir porque todos los libros están muy cargados de acción. Una cosa que creo que no les he dicho es que este libro tiene contenido de adulto que tiene escenas bien gráficas. Pero obviamente también tiene un poco de todo. Tiene su toque de suspenso. Y este libro yo creo que es el favorito del 99,9% de la gente que lee La Hermandad. El siguiente libro es Amante Despierto, que es Sadist. Así se llama El vampiro protagonista. Y honestamente este es mi libro favorito de toda, toda la serie. Todavía no hay libro que lo haya superado. Obviamente hay libros que me han encantado. Hay libros que también le hago a cinco estrellas porque me parecen increíbles, maravillosos, preciosos. Pero este, este, este personaje en particular es que no saben. No saben lo mucho que me gusta. No saben lo que me emociona. Yo no soy de releer libros y este libro lo he releído tres veces. Porque me parece increíble. De verdad que, y créanme que yo no soy nada especial en cuanto al fanatismo por él. Creo que también es uno de los vampiros más queridos. Porque quizás este es un libro muy emotivo. Ok. Algo que no les he contado es que estos vampiros en particular no son perfectos. Ok. Cada uno viene con una historia muy personal. Cada uno viene con cosas que los han definido en su vida, que los han traumatizado, que los han marcado. Entonces, obviamente, son los típicos libros de personajes masculinos que son rescatados. Ok. Son rescatados porque se enamoran. Son rescatados porque conocen a la mujer de su vida. Son rescatados porque de alguna manera empiezan a ver el mundo diferente en el momento en que consiguen estar con alguien y sentirse amados. Y eso es una de las cosas que yo más noto en este libro. Hasta ahorita las estoy nombrando los libros de los seis personajes principales. Los seis personajes que te presentan en el primer libro. Así que, como les digo, no les estoy dando ningún spoiler. El siguiente libro... Ah, perdón. Este, el de Boch. Ok. El libro de Boch no es un vampiro. Ok. Pero es un personaje que aparece en el primer libro. Obviamente aparece en todos los libros anteriores. Ok. Pero no es vampiro. Él va específicamente a aparecer a principios del primer libro. Y es un policía. Ok. Que es amigo de Beth, que es la protagonista del primer libro. No sé cuántas veces he dicho primer libro. Pero bueno. El asunto es que Boch tiene su propio libro. Este fue uno de los libros que no le di cinco estrellas. Creo que le di 4.5. Es un libro muy lindo. Pero él no es de mis favoritos. Aunque conozco mucha gente. Tengo una amiga en particular. Que este es su personaje favorito. Toda la serie. Así que como les digo. Son todos muy distintos. Tienen sus personalidades increíblemente amasallantes. Así que es muy fácil conectar con uno o con varios de ellos. Así que pues. Si a lo mejor en este no se consiguen totalmente conectadas. Probablemente en el siguiente. Si lo hagan. El otro libro. Perdón que volteé para allá. Pero los tengo todos aquí en la mesa. El siguiente libro es. Oh my god. Ok. Que este. Amante desatado. Amante desatado. Te cuenta la historia de Vicious. Este fue el libro que. También le di 4.5 estrellas. Porque. Los protagonistas principales. Mmm. No son. De mi total agrado. Y. Les cuento que. Cuando yo empecé a leer esta historia. Cuando empecé a leer la hermandad. Y le comenté a una amiga que la estaba leyendo. Ella ya las había leído. Y me dijo. El vampiro que más vas a amar. El vampiro que más te va a gustar. Va a ser Vicious. Y precisamente. Este ha sido uno de los que menos. Ya después se reivindicó conmigo. Me explico. Como. Eh. En la serie. Van a repetirse los personajes. En otros libros. Que eso es una cosa que a mí me encanta. No hay cosa que a mí más me gusta. Que leer un libro. Enamorarme de sus protagonistas. Y que en los siguientes libros. Yo siga interactuando con esos protagonistas. Esos protagonistas sigan apareciendo. Y bueno. Evidentemente. A veces. Hasta con los que no tienes mucha química. Mucho más adelante por sus acciones. Se reivindican contigo. Es un vampiro admirable. Es un genio. Y honestamente. Para mí. Es la mente maestra. Además de. Rath. Que es el vampiro del primer libro. De todo este grupo. Pero. A nivel emocional. Quizás. Es uno de los que tengo. Más conflicto. Eh. Y por cierto. Se va a convertir. En mejor amigo. De. Botch. Que es el del libro anterior. Entonces. De verdad. Tienen que leerlo. Es un libro. Es un libro muy bonito. Pero. Y bueno. Ya me contarán. Si ustedes. Estuvieron conexión con Vicious. Porque. A mí me costó. Me costó. Me costó. Me costó. Me costó. Y el siguiente libro. Sería. Este. Que es amante consagrado. Amante consagrado. Es. Fury. Y precisamente. Fury. Es hermano. De sangre. De Sadist. Que es. Mi vampiro más querido. Que es el libro tres. Precisamente. Ellos son particular hermanos. Son hijos de la misma madre. Del mismo padre. Y obviamente. También conforman. La hermandad. Este libro. También es muy lindo. Es uno de los más gruesos. De hecho. De todos los anteriores. Sí. Creo que es el que más página tiene. Hasta el momento. En este grupo. Y obviamente. También es uno de los vampiros. Originales. En cuanto al tema de edición. Yo les estoy mostrando. Las ediciones muy viejas. Ok. Estos libros. Todos fueron comprados. En el 2002. Yo leí el primer libro. Empecé a leer el primer libro. En digital. Cuando llegué por mitad del libro. Dije. Yo necesito. Este libro. En físico. Alguien venía de España. Y literalmente. Averigüe. Cuantos libros. Habían publicados. Y me los trajeron todos. Que son estas ediciones. Estos libros. Fueron relanzados. Hace como. Tres años. Más o menos. Y son. Igualito. De bolsillo. Pero tienen unas portadas. Completamente diferentes. Yo las voy a buscar. Para ponérselas. Por aquí. Para que sepan. Cómo los consiguen. Hoy en día. Pero estos todavía. Se consiguen perfectamente. Por Amazon. Y tienen exactamente. El mismo precio. Que las ediciones nuevas. Cuestan. Como. Entre 9 y 10 dólares. O bueno. A lo mejor. Hasta un poquito menos. En euros. Y también. Hay las ediciones. En pastadura. De estas ediciones. En pastadura. Les advierto. De una vez. Que los primeros. Siete libros. No los relanzaron más. Me imagino que fue. Por el tema de ventas. Evidentemente. Y yo. No los pude tener. O sea. Yo los traté de conseguir. De hecho. Tú te metes en Amazon. Y buscas. El primer libro. Y te sale. Que. En pastadura. Te cuesta. Como. 400 dólares. O sea. No. Saben cuántos libros. Me puedo comprar. Como 300 dólares. Así que. Ya los tengo así. Ya los tengo así. Me gustaría comprarme. Las 9 ediciones de bolsillo. Por lo que les dije. Que son muy baratos. Pero bueno. Eso a lo mejor. Lo hago en un futuro. El resto de los libros. Se los voy a mostrar. Ok. Pero no les voy a hablar. De esos tramas. Porque ahí sí. Les estaría dando spoiler. No les quiero hablar. Sobre. Los nuevos protagonistas. Las portadas. Siento que. Les estaría revelando. Quizás. Muchísima información. Así que. Bueno. Nada. Me paso a mostrarles. Las portadas tapaduras. Que son honestamente. Las más lindas de todas. Ok. Antes de contarles sobre. Los libros de tapaduras. Se me olvidó mencionarles. Este libro. Que sería el libro. Número 8. Que es Amante Vengado. Este libro. Te cuenta la historia. De. Un vampiro. Ok. Pero no precisamente. Forma parte de la hermandad. Aunque forma parte de la historia. Ok. Este libro también es muy lindo. Es uno de los libros. Más finitos de la historia. Eh. Pero es un libro muy bonito. Honestamente. Este personaje. También es adorado. Por muchísimos. Eh. Y es. Quizás uno de los más dinámicos. Y al mismo tiempo. Te está contando. Dos historias más paralelas. Aparte de sus protagonistas. Así que. Eh. Es un libro de verdad. Muy bueno. Este es el último. Ok. Que tengo así. En edición bolsillo. Los siguientes libros. Que les voy a mostrar. También fueron publicados. En edición bolsillo. Pero yo los compré. En edición. De tapadura. Y todavía. Creo que se consiguen. En edición tapadura. Serían amante mío. Amante liberada. Amante renacido. Amante el fin. El rey. Y hasta aquí. Llegamos con los libros. Publicados en español. Como pueden ver. Hay un montón de libros. Que están publicados. En español. Pero en este momento. La editorial. Decidió parar. Y no hay manera. Que la editorial. Se decida. A publicar los siguientes libros. Que están. Ya en inglés. Después de estos libros. Hay un. Dos. Siete libros. Más. Publicados en inglés. Pero. Pues obviamente. No creo. Que vaya a suceder. No creo. Que vayan a ser publicados. En español. El siguiente. Sería. The Beast. Y hasta donde yo tengo. Es de Shadow. Ok. A partir de este momento. Decidís leer los libros. En versión digital. Porque en inglés. Son unos libros. Muy muy caros. Estas ediciones tapaduras. Miren. Les voy a poner un ejemplo. Estas ediciones tapaduras. Cuesta. Cuesta. Veintisiete dólares. Eh. Vamos a ver si lo pueden ver por aquí. Cuesta veintisiete dólares. Y. En este caso. Ellos si vienen con sobrecubiertas. En inglés. Vienen con una sobrecubierta. Y así están. Así está. Son una belleza. O me imagino que por eso es que. A más por su popularidad. Porque de verdad. Están muy bien trabajados. Y pues son extremadamente caros. Entonces. Obviamente a partir de ahí. Yo los he leído todos. En edición digital. Después de este libro. Hay. Cuatro libros más. Que ya están publicados. En físico. Y el siguiente libro. Va a ser publicado. Este año. En abril. Este año ya publicó dos. O sea. Van a ser publicados dos. Ya fue publicado uno. Que fue publicado. Apenas hace como. Dos. Tres semanas. Que realmente. Es una historia como. De hecho. Es la historia. 16.5. Ok. Es una historia corta. Es una historia que tiene apenas. 170. 180 páginas. Yo me lo leí en dos días. Porque se lee verdad. Súper. Súper. Y bueno. Nada. Sobre estos libros. Que a mí me apasionan muchísimo. Esta historia. Que me encanta. Les voy a ser bien honesta. Yo siempre insisto. En recomendar estos libros. Para las personas. Que les gustan. Los libros de romance. Pero que además. Les gustan. Libros de romance. Que tengan mucho más contenido. Que una historia de amor. Estos libros tienen acción. Estos libros. Tienen emociones fortísimas. Son libros. Que te hacen llorar. A veces. En los momentos. Menos inesperados. O sea. Tú no te ves venir. Que de repente vas a entrar en llanto. Y sucede algo. Que te hace ponerte a llorar. Como un niño. Estos libros. Eh. Como ya les dije. Tienen su contenido erótico. Eh. Obviamente. Habían salido. Por personas mayores de 18 años. Pero no todos giran alrededor de esto. Y bueno. Nada. De verdad que. Espero que los lean. Si ya los leyeron. Por favor. Comentenmelo. Yo sé que muchísimas de ustedes. Que ya lo conocen. Sé que hay muchas. Que se han quedado. Quizás. A mitad de la serie. Porque. Quizás. No han conseguido los libros. O porque. Se les ha resultado muy difícil. Comprarlos. Estos libros. Como ya les dije. Antes. Fueron. Relanzados. Están todos relanzados. Hasta el rey. En edición bolsillo. No tienen que necesariamente. Comprarlos. En esta edición. En pastadura. Que son muchísimo más caras. Pero hasta ahí. Los vamos a conseguir en español. Así que bueno. Sin más. Me despido. Muchísimas gracias. Por haber pasado por aquí. Por favor. Compartan el video. Si les gustó. Por favor. Déjenme un like. Si les gustó. Y no olviden suscribirse. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.